Paula Echevarría más explosiva que nunca. Paula optó por transparencias y una ceñida falda vaquera y se mostró, a ratos abrumada y a ratos encantada, ante los medios de comunicación. Paula Echevarría da que hablar en cada una de sus apariciones públicas y en este caso no iba a ser ninguna excepción. La ex de Bustamante acudió al concierto de Maluma acompañada por su hija Daniela, con la que se divirtió mucho según ella misma confesó en Instagram. Paula Bustamante, que ha explicado ella misma que no tiene muy clara su situación de Bustamante, en un momento muy delicado, suele lucir looks muy Disney, pero en esta ocasión dio un giro radical. La actriz, intérprete de Velvet Colección, que ayer se puso de largo en Barcelona, con su ausencia, optó por una de las tendencias más sexy de la temporada, las transparencias, que dejan ver la ropa interior. Paula optó también por una ceñida falda vaquera y se mostró, a ratos abrumada a ratos encantada, ante los medios de comunicación.